En medio de las naciones, Señor, tu nombre es glorificado en la tierra. Aquí nos presentamos, Señor, como una ofrenda delante de ti, Señor, recibe, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra alabanza, aleluya, hay fiesta en los cielos, hay fiesta en este lugar. Los cielos se abregó, el sonido de la trompeta se escucha ya, y el cojo salta de alegría, porque ha llegado la gloria del Señor. ¡Aleluya! Los cielos se abregó, el sonido de la trompeta se escucha ya, y el cojo salta de alegría, porque ha llegado la gloria del Señor. ¡Oh, tu nombre es glorificado en la tierra, Señor, que todo lo que respire alabe a tu nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dancemosle al rey, hermano! ¡Dancemosle al rey, hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor es poderoso. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque el mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré Aleluya ¿Cuántos pueden danzar hoy? Alabamos al Señor con la guitarra ¡Aquí está! ¡Y hacemos fiesta! Fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Y Él lo ha proclamado con su trompeta Fiesta del Señor Con cantos de amor le agradecemos Con nuevo vino hoy nos alegramos ¡Alegres, hermano! Todos los hermanos hoy nos congregamos Y hacemos fiesta Fiesta del Señor Dicen que el pueblo de Israel Celebrando tu poder Libertad veía suceder Entre júbilo y canción ¡Oh, Señor! Señor, en tu presencia Gozamos hoy de aquel mismo mover ¡Oh, Señor! En tu presencia La casa de David puede volver Cantamos hoy Y la, 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 la, y la, ¡Aleluya! ¡Acompáñame a cantar! Oh, 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 oh Edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos, pues te esperamos Y enamorados suspiramos Y cantamos, ven señor ¡No, diablo! Lailaila, Lailaila Tu amada te espera con palmeras en las manos Lailaila, Lailaila Oh, sana, oh, sana Al rey que viene pronto Lailaila, Lailaila Tu amada te espera con palmeras en las manos Lailaila, Lailaila Oh, sana, oh, sana Al rey que viene pronto Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verle Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar El gran rey me escogió Puso arma en mi mano Y en su campamento Un lugar me dio Con su aceite nos subió De su vino hemos probado Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Hay alegría en la casa Hoy hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa Hoy hay alegría en el corazón De su vino hemos probado Y con su vino nos hemos enriquecido Hay alegría en la casa Hoy hay alegría en el corazón Hay alegría en el corazón Hay alegría en el corazón De su vino hemos probado Y con su vino nos hemos embriagado Tú nos ciñas de poder Señor Nos afirmas en lo alto Tú alistas nuestras manos Señor Y es nuestro escudo alrededor Señor antes de ascender Tú prometiste que Nos vestirías de poder El cumplimiento llegó Con fuerte viento Un gran estruendo Y le jugaste fuego Y tu poder de lo alto nos vistió Al derramar de espíritu Señor Por esta unción hay victorias que cantar Hasta que nos levantes con gloria y poder Y tu poder de lo alto nos vistió Al derramar de espíritu Señor Al derramar de espíritu Señor Por esta unción hay victorias que cantar Hasta que nos levantes con gloria y poder ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡En San Francisco, California se alaba tu nombre! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Gloria a Dios en las alturas!